A una distancia de 30 kilómetros de San Salvador, encontramos el distrito de San Matías en el municipio de La Libertad Norte, quien nos recibe en sus bonitas y acogedoras calles. Es un municipio muy tranquilo donde puede realizar una parada para conocer más de él. Posee un bello parque central, ideal para descansar bajo la sombra de sus árboles. A un lado de este destaca su parroquia San Matías. El pueblo, al igual que todos los de nuestro país, posee habitantes emprendedores que diariamente trabajan para dar lo mejor de ellos. Tal es el caso de Don Santos, mejor conocido como El Minutero, quien lleva mucho tiempo dedicado a la venta de las refrescantes y deliciosas minutas. Cuando usted vea pasar este vehículo, sabrá que es la mejor opción para poder disfrutar de ellas. Aquí las minutas le son preparadas como a usted le gustan, ya sea de limón, si quiere ponerle complementos o alguna de sabores y agregándole fruta. También poseen a la venta sorbete artesanal, elaborado siempre por Don Santos. Bueno, todos los días trabajamos a partir de las 10 de la mañana hasta como las 6 o hasta cuando se nos termina el producto, pues ya dejamos de trabajar. Pero la ruta que hacemos es todo San Matías, los municipios de San Matías. Cuando hay eventos, actividades acá en el parque de San Matías, pues aquí estamos siempre con las minutas, pues hay muchos visitantes que nos vienen de otros lados, pues ya disgustan de las minutas y aquí estamos para servirles. Esta es la invitación, verdad, que si nos ven, pues ahí están las minutas a la disposición para que las prueben, las disgusten y se refresquen, verdad. A veces nos encontramos acá en el parque de San Matías o si no, pues andamos ahí en algún cantón y ahí si nos ven que vamos por la carretera, pues nos pueden parar y con gusto los atendemos. Conozcamos ahora a otra emprendedora de la zona y ella es Rosario, quien ha sido muy ingeniosa con la elaboración de ropa para perritos. Y es que su creatividad se fusionó con sus estudios en moda y costura y gracias a eso ha creado hermosas piezas para que los caninos luzcan de lo mejor. Así que si usted desea adquirir alguna de estas prendas o realizar algún pedido especial, puede contactarse con ella para poder tenerlo. Yo soy costurera, verdad, y te sabía, yo sabía cómo poder trabajar. Entonces ahí comencé con la prueba de la ropa de mi perro. Empecé con todos los perros de mi familia que tenían ellos, de los vecinos, para tomar medidas. Fui aprendiendo cómo hacer patrones, la morfología de ellos. Cuatro años después hice el patrón perfecto. Y fue así, pues, como les digo, hace nueve años que comencé con mi negocio. Aparezco en Facebook como Woof Ropa para Perros. En Instagram como arroba Woof Dough Boutique. Digo a todos los clientes y posibles clientes que consuman local. Se asombrarían todo lo que existe dentro de nuestro país, no solo con ropa para perros. Habemos artesanos que hacemos las cosas más increíbles y preciosas. Y yo creo que si nuestros hermanos salvadoreños se dedicaran a buscar algo especial para sus mascotas, para sus casas o simplemente para regalar, serían regalos tan originales que no volverían a consumir fuera de los artesanos. Somos especiales. Y por otro lado, a las personas que quieran también emprender, decirles que nada es imposible. Que simplemente hay que aprovechar las oportunidades. Llegan porque llegan y es de aprovecharlas. Y aunque pensemos que es algo pequeño, siempre va a haber en El Salvador o en cualquier lugar del mundo, alguien que quiera comprar eso pequeño. Y lo que ahora creemos es pequeño puede llegar a ser grande. Si usted está cerca de la capital salvadoreña, le hacemos la invitación a que les visite y explore para conocer más de lo que puede ofrecernos. Para este es El Salvador, Brenda Granados.